Muy buenas tardes. Desde Cartago, la ciudad del sol más alegre y saludable de Colombia, les damos la bienvenida a esta emisión de Noticias NBC, que transmitimos a través de CNC, Canal 2 de Legón Telecomunicaciones, también a través de Facebook y de YouTube. Gracias por acompañarnos. Aquí están nuestros titulares. SUTEF de Cartago insiste en pedir soluciones a problemática de la educación en Cartago. Secretaria responde y afirma que ya se están dando soluciones. Fue capturada en Cartago, importante cabecilla del ELN. Las EPS y la salud de Cartago fueron objeto de debate en el Consejo Municipal. Por caso de ciudadano que se habría aplicado siete dosis, anuncian mejoras en el sistema de información del plan de vacunación contra el COVID-19. Desde la próxima semana, inician campañas educativas sobre seguridad vial en Cartago. Ampliamos las noticias. Hay un nuevo pronunciamiento por parte de la subdirectiva del SUTEF en la ciudad de Cartago sobre algunos problemas, dicen ellos, que tiene la educación en la ciudad de Cartago y que piden a la Secretaría del Ramo pronta solución. Conectividad, deficiencias en los protocolos de bioseguridad y problemas estructurales en varias de las instituciones hacen parte de las reclamaciones que le ha hecho el SUTEF, su directiva Cartago, a las autoridades municipales para mejorar la educación. El sindicato cuestionó el contrato de conectividad para las dos instituciones de la ciudad, ya que no suple las necesidades de calidad requeridas para que los docentes puedan desarrollar su trabajo. Ha hecho una contratación por 460 millones de pesos por ocho meses para ofrecer la conectividad a todas las dos instituciones educativas con sus sedes. Si hacemos un promedio de lo que eso significa, dividiéndolo entre los ocho meses y las dos instituciones, es alrededor de 4 millones 800 mil pesos mensuales para un servicio de 30 gigas que ha resultado ser bastante ineficiente en el proceso que tenemos hoy en la presencialidad. La conectividad es inestable, todos los días tenemos problemas para que se puedan realizar las videollamadas, para que se puedan hacer las tutorías, para hacer el trabajo por WhatsApp, para hacer el trabajo de las clases en línea. Entonces aquí tenemos una dificultad enorme que no ha sido posible resolver. Para los docentes agremiados en el SUTEP, las medidas de bioseguridad son muy deficientes y no garantizan la salud de la comunidad educativa. Es innegable, no hay una sola institución educativa que tenga el número de aseadores suficientes para hacer el proceso de aseo y de desinfección. Y este es otro contrato de más de 150 millones de pesos el que ha hecho la Secretaría para garantizar la desinfección y el aseo general una vez al mes. Y con ese aseo se tienen que sostener las instituciones, porque los aseadores que tenemos en las instituciones a duras penas dan para limpiar la parte administrativa, para limpiar los baños, para limpiar como las zonas comunes de corredores, cafetería. Señala que esta deficiencia ha tenido que ser suplida por los propios padres de familia en el afán de proteger la salud de sus hijos. Son los padres de familia y los estudiantes los que están asumiendo de alguna manera, porque deben llevar el alcohol, deben llevar para desinfectar su silla, deben llevar para desinfectar sus manos permanentemente, porque ya como les dije anteriormente, lo único que tenemos en las instituciones son algunos lavamanos, jabón y agua para poderse limpiar, pero estos no son puntos que están de acceso en cada uno de los salones, sino solo en algunos lugares de la institución. Los docentes mediante derechos de petición han solicitado a la Secretaría de Salud el cumplimiento de las medidas de bioseguridad. Sabemos que han hecho visitas en dos o tres instituciones de las doce, que están pendientes todas las demás, pero no se ha dado todavía por parte de la Secretaría de Salud ningún comunicado escrito, ni una respuesta oficial a ninguno de los doce derechos de petición que se le han colocado a la Secretaría de Salud. De acuerdo con el SUTED, existen muchos problemas de infraestructura en los colegios que aún no han sido solucionados. Ya yo creo que a través de las redes se han visto las dificultades por las que ha pasado la Académico, Lázaro de Gardea, la GAO, por mencionar solo algunas de ellas, con los problemas que se han tenido en los últimos días por las lluvias, que se han tenido problemas de derrumbes, de daños de techos, problemas que no han podido resolverse y que estamos a la espera. El fiscal de la organización sindical señaló finalmente que los docentes tienen toda la disponibilidad de elaborar, pero ni en el municipio ni en el Ministerio de Educación les ha garantizado las herramientas para hacerlo. Y yo creo que aquí debe quedar claro que los maestros siempre hemos respondido y hemos estado dispuestos al trabajo en la presencialidad. Quien no pudo prepararse durante año y medio fue el gobierno, ni el gobierno nacional ni el gobierno municipal, porque llegamos al momento de la presencialidad y las dificultades están ahí. Precisamente en diálogo con Noticias NBC, la Secretaria de Educación Municipal, Marta Cecilia Díaz Loaiza, dio respuesta a algunas de las inquietudes planteadas por parte de los sindicalizados. La Secretaria de Educación Municipal en diálogo con Noticias NBC dio respuesta a las inquietudes planteadas por el SUTEF, que exige mejores condiciones de bioseguridad, conectividad, acuerdos para reponer el tiempo e inversiones en infraestructura. Bueno, las relaciones son excelentes, ya que como les venía diciendo, soy uno de los docentes de Cartago, soy un docente que ha tenido la posibilidad de estar por un espacio de tiempo apoyando a la administración, pero conozco las necesidades, conozco el sentir de las comunidades. La funcionaria reconoció que hace falta más inversión en infraestructura, pero que esas inversiones dependen también del Ministerio de Educación Nacional, el cual también ha fijado las normas para la recuperación del tiempo perdido durante el paro. El Ministerio de Educación nos ha dicho que esa recuperación de tiempo se debe realizar únicamente de manera presencial, lo que implicaría una permanencia de todo el día de nuestros docentes en las instituciones educativas, más los sábados y los festivos. El SUTEP hace una solicitud que como secretaria he apoyado y he escalado al Ministerio de Educación, y es poder recuperar, poder cumplir la jornada laboral normalmente y recuperar esas dos horas diarias de manera virtual. Hemos tratado hoy en esta reunión de rectores de encontrar estrategias para acceder a esa posibilidad. Frente a la conectividad, dijo que el Internet contratado está de acuerdo con las directrices del Ente Nacional para la cobertura en las salas de sistema y para que los estudiantes realicen consultas. El servicio de Internet no permite la transmisión de clases en streaming, no permite esa clase híbrida que sueñan, y soñamos todos los docentes, si es tener 10 o 15 niños en clase y tener los niños que están en casa conectados observando el video. Se necesitarían 5 gigas por cada docente, lo cual sería imposible. La contratación que se hizo es la que nos dio el Ministerio de Educación en los lineamientos, la cual incluye únicamente el funcionamiento de la sala de sistemas y de páginas para la consulta de los niños. Agregó que esas son políticas trazadas por el Ministerio para ir regresando a la presencialidad plena. Lo que está haciendo el Gobierno Nacional es obligándonos al retorno con este tipo de estrategias que están implementando, con este tipo de recuperación que nos exigen de esas jornadas que se han dejado de cumplir. Esperaremos entonces que el avance de la vacunación y la disminución de porcentajes de afectación por COVID nos permitan ese retorno total a la presencialidad y una normalidad que implique que se elimine esa virtualidad. Finalmente, y frente al descontento del SUTEF por el no cumplimiento del pliego de peticiones firmado, señaló. Bueno, pues tenemos un tiempo prudencial para dar cumplimiento. El año no se ha terminado. La administración continúa buscando esos recursos para cumplir con el pliego como se pactó a inicios de este año. Entonces, manifestarle a nuestros compañeros del SUTEF que continuamos en la posición de cumplir, de dialogar, de una secretaría que proporcione las mejores condiciones para el ejercicio de la profesión. Y tenemos más noticias CNBC para ustedes a esta hora de la tarde. La Policía Nacional capturó el pasado lunes en Cartago con fines de extradición a Ana Milena Flores, alias Ana, cabecilla de finanzas del Frente José María Becarra del ELN. La investigación está en manos de una corte federal para el estado de Texas, donde se les indica del envío de cocaína hacia Centroamérica y Estados Unidos, así como de alianzas con carteles mexicanos para el manejo de las rutas del narcotráfico. La capturada cuenta con un patrimonio superior a los 12 mil millones de pesos producto del narcotráfico que hoy hacen parte de dos procesos de extinción de dominio contra 96 bienes. Ana era la encargada también de la compra de armamento para este grupo delincuencial. Los elementos materiales son absolutamente sólidos, con los cuales va a ser sometida a juicio en los Estados Unidos. De igual forma, el FBI cuenta con información absolutamente sólida, inclusive con la confesión de los delincuentes que ya fueron extraditados a los Estados Unidos y que hacen parte de esa organización narcotraficante, del ELN. La Gobernación del Valle realizará este viernes 27 de agosto una jornada descentralizada de pasaportes en la ciudad de Cartago, la cual se llevará a cabo en el CAD, de 8 de la mañana a 4 de la tarde en jornada continua. Los interesados pueden agendar su cita de manera presencial en el CAD, en la carrera sexta con calle 11, o a través del link de la gobernación pasaportes.vallebelcauca.gov.co slash jornada descentralizada. Continuamos con más noticias NBC. Esta semana en el Consejo Municipal fue debatido el tema de la salud en la ciudad de Cartago, sesión en la que además estuvieron presentes varias de las EPS de la ciudad de Cartago. Representantes de las EPS y la veedora en salud Ema Lucía Vélez fueron los invitados al Consejo Municipal esta semana para analizar la situación de la salud en Cartago, en la que la atención a los usuarios, las remisiones, la asignación de las citas con especialistas y la falta de ambulancias medicalizadas fueron las inquietudes planteadas. La veedora en salud pidió más vigilancia a las EPS por parte de los organismos de control para que el servicio sea más eficiente. Pero lo que no podemos dejar es que pase lo que pasó con Barrios Unidos, que nos puso muchísimos, muchísimos muertos en Cartago y en el norte del Valle. Por eso hoy el pedido muy especial a los honorables concejales es que nos pongamos en la tarea de que si compensar no tiene una oficina en Cartago, no debe tener pacientes en Cartago, porque dan un correo electrónico que jamás contestan, una línea 018000 que jamás contestan. Ante las continuas quejas de los usuarios, la veedora pidió mejorar la atención en las oficinas de la nueva EPS. Porque las chicas que están atendiendo en la 16 son bastante displicentes con la comunidad y recordemos que cuando se va a una oficina de estas no tenemos por qué mendigar. Nosotros vamos exigiendo un derecho que nos lo da la Constitución. Claro, con los deberes que vienen aquí también cuando uno exige un servicio. A la EPS CoSalud le sugirió mejorar el tema de las remisiones, especialmente de pacientes con enfermedades mentales, los que podrían ser atendidos en Cartago. Sería que haga como la forma de que esos pacientes no sean trasladados fuera de la ciudad de Cartago, porque caeríamos en el juego de barrios unidos. Entre más lejos los envíen mejor y cuando llegan por allá, pues simplemente para un hemograma uno en Barranquilla es el colmo. Una vez subsanados este tipo de temas, de dificultades, podamos llevar a feliz término una nueva contratación. Por ejemplo, una consulta por genética. En Cartago no tenemos genetista. Entonces en este momento lo estamos enviando a Cali, de hecho es una especialidad escasa. En ese caso puntual, nosotros no estamos obligados a dar el transporte. Sin embargo, a veces se evalúan ciertas características. Por ejemplo, a veces la Secretaría de Salud nos dice colabórenme con este subsidio, porque el usuario efectivamente es de muy bajas condiciones económicas, a veces por parte de la veeduría también. Emma Vélez anotó también que la ciudad requiere de manera urgente de una ambulancia medicalizada, lo que quedó evidenciado el fin de semana pasado con un ciudadano que sufrió un atentado y que solo después de varias horas pudo ser remitido a otra ciudad. Este señor casi pierde la vida por falta de una ambulancia medicalizada en Cartago. Y si eso pasa con una persona que paga millón trescientos en salud, porque él trabaja con Ecopetrol, imagínese un pobre paisano como nosotros, ahí sí que nos vamos a tener que morir en el andén de la casa. Ese señor fue sacado de aquí de Cartago a las dos y veinte de la mañana, de la madrugada, sí, después de que fue herido a las siete de la noche. O sea, porque Dios lo necesitaba vivo, el señor sigue vivo, con pronóstico reservado fue sacado de aquí de Cartago. Finalmente, el coordinador de la nueva EPS confirmó la apertura de nuevas oficinas en Anser Manuevo y Alcalá con el fin de descongestionar la atención en Cartago. Nos vimos en la necesidad de abrir otras oficinas, como por ejemplo, ya Anser Manuevo está funcionando a pleno para servicio de atención de afiliados directamente de lo que es Cairo, Águila, Argelia y Anser Manuevo, sin necesidad que vengan a desplazarse a Cartago. Alcalá ya se abrió la oficina, esta semana ya por fin hicimos conectividad de red para que los usuarios de todo ese sector también puedan dirigirse allí y hacer sus autorizaciones sin necesidad de desplazarse hasta acá. Tenemos proyectado para antes de finalizar año abrir Obando, otra oficina de atención en Obando y unos puntos más pequeños de atención en El Águila y en Caicedonia. La policía acaba de dar otro golpe importante contra las bandas criminales en el norte del Valle. En esta oportunidad fue desarticulada la banda Los Domiciliarios asentada en el municipio de Sevilla. La Policía Nacional logró en las últimas horas la captura en el municipio de Sevilla de ocho personas mediante orden judicial, la aprehensión de un adolescente de 17 años y la notificación de cargos a una femenina en centro carcelario por los delitos de concierto para delinquir, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Este grupo delincuencial dedicado principalmente al tráfico de estupefacientes dosificadas y a domicilio estaba liderado por alias Lucedí, una mujer de 55 años. También fueron capturadas tres femeninas más dedicadas a transportar el estupefaciente en sus partes íntimas para no ser detectadas en los controles policiales que se llevaban a cabo en esta municipalidad. En la presente semana, en un trabajo investigativo articulado con la Fiscalía General de la Nación, unidades especializadas de la Policía Nacional en el Departamento del Valle logran la captura de ocho delincuentes y la aprehensión de un menor de edad. El procedimiento policial se produjo contra el grupo delincuencial denominado Los Domiciliarios mediante allanamientos en los barrios San José y San Luis. Aquí se realizan diferentes allanamientos en el municipio de Sevilla donde se desarticula una importante estructura criminal dedicada al tráfico y comercialización de sustancias estupefacientes. Con estas capturas se afecta la cadena criminal en el tráfico de alucinógenos en esta zona nororiental del departamento, toda vez que dejan de percibir en sus arcas criminales alrededor de 60 millones de pesos. Con esta operación sacamos de las calles una estructura que venía haciéndole daño a los jóvenes en este importante municipio del departamento del Valle. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía y fueron cobijados con medida intramural en centro carcelario. Presentamos a continuación nuestra sección La Gobernadora en el Norte. La Gobernación del Valle fortalecerá el sistema de información para digitalizar de forma más ágil el registro e identificación de las personas que reciban las vacunas contra el COVID-19 en los 42 municipios del departamento. Lo que estamos tratando es de sistematizar con esas formas modernas en que usted digita y cuando se conecta sube a la nube. y espero en ocho días tener ese sistema andando y facilitarle a la gente que hace el trabajo del registro de la vacunación hacer un solo registro hacerlo electrónicamente y nosotros poder tener un mejor sistema de información. La Gobernación Departamental hizo un llamado a los vallecaucanos para que eviten aplicarse dosis adicionales a las dispuestas por los protocolos del Gobierno Nacional. Lo que queremos pedirles nuevamente es la responsabilidad individual. El número de vacunas que tiene el país no es el que quisiéramos. Si las personas concentran el número de vacunas pues lo que están haciendo es no permitir a los demás que se vacunen. Y adicionalmente aprovecho para recordarles que no solo la vacunación es una responsabilidad individual sino que tenemos que seguir trabajando con el tapabocas, con el lavado de manos y con la distancia social para poder ponerle fin a esta pandemia. Esta medida busca cerrar el paso a casos como el que ocurrió en Cali donde un hombre recibió siete dosis en distintos puntos de la ciudad. Además, se realizará una búsqueda para determinar la ocurrencia de casos similares. Regresamos con más noticias NBC. El Ponca que es el plan de ordenación y manejo de la cuenca del río La Vieja presenta algunas deficiencias especialmente por el incumplimiento de los municipios que tienen su injerencia en la cuenca de nuestro río tutelar. Ese tema fue también debatido en el Consejo Municipal de Cartago. Un mayor compromiso por parte de los municipios pidió el presidente del plan de ordenación y manejo de la cuenca del río La Vieja Alberto Durán Murillas al exponer en el Consejo Municipal los avances del plan que comenzó en el 2015 y que tiene como objetivos lograr un equilibrio en el uso de los recursos naturales y elementos ambientales de la cuenca, la reducción del riesgo ante las amenazas naturales y mejorar la calidad de vida de los habitantes. El ambientalista reveló algunas deficiencias en el cumplimiento del plan por parte de algunos municipios. En la actualización de los POT donde están los municipios no los han actualizado están retrasados en ese sentido me parece que Cartago está hasta el 2016 en donde ellos deben implementar incorporar lo que es el componente programático que son siete programas la zonificación ambiental que tiene que ver con el uso y la localización y la ocupación del suelo en cuanto a los limitantes y a las potencialidades del municipio y la gestión de la incorporación de la gestión del riesgo en cuanto a las amenazas de fenómenos naturales y antrópicos. Siendo los municipios los mayores contaminantes a lo largo de la cuenca del río apenas el 33% de ellos cuentan hoy con plantas de tratamiento por lo tanto en la cuenca en los 21 municipios solamente se han construido siete petar y faltan las 14 restantes donde es responsabilidad de los alcaldes de los alcaldes y las gobernaciones y las corporaciones que deben apoyar estas obras que van a aliviar y mejorar los vertimientos para mejorar la calidad de vida de un millón 500 mil habitantes. Desde el Ponca se insistirá para que los municipios realicen los proyectos del aspetar y de esta manera se proteja el recurso hídrico que aporta la vieja. Eso es lo que estamos tratando como consejo de que en la parte de arriba en la parte alta de los municipios del Quindío se empiece a hacer estamos presionando para que se empiecen a hacer construir los intersectorios los colectores y las petar para poder como por ejemplo en la parte media Pereira que ya inició va a iniciar el proceso de licitación para la construcción de las petar entonces ya le corresponde a Cartago Aguas Abajo también hace lo mismo y me parece que ya se han hecho las gestiones donde el municipio aporta una cantidad y Empresa Municipal es otra para la compra del predio y los diseños y la construcción de colectores e intersectorios para poderla llevar hasta la planta de tratamiento El control de los vertimientos en las zonas rurales es otra tarea que deben realizar los entes municipales para evitar contaminación y garantizar que las comunidades cuenten con agua potable Entonces ahí donde esos municipios en la parte rural tienen que trabajar mucho y precisamente en eso estamos nosotros para hacerle seguimiento a esa problemática por eso le hemos pedido informes a los alcaldes cómo va y tratar de cada año hacerle seguimiento para ver que eso se va mejorando A partir de la próxima semana comenzarán en Cartago intensas campañas educativas sobre seguridad vial sobre el tema dialogamos con el secretario de tránsito y movilidad de la ciudad de Cartago y con el representante de la entidad que va a ejecutar estas campañas Ante los altos índices de accidentes que se registran en la ciudad el municipio de Cartago por intermedio de la Secretaría de Movilidad y Tránsito y el CIET iniciarán a partir de la próxima semana una serie de campañas para sensibilizar a todos los actores viales conductores de motos y vehículos ciclistas y peatones sobre la importancia de respetar las normas y señales de tránsito para salvar vidas En Cartago vamos a iniciar 32 campañas durante este resto de año sensibilizando la población sobre el tema de las normas de tránsito y el cumplimiento de las normas y haciendo énfasis en que obviamente este es un proceso que va orientado y destinado a salvar vidas Fue una reunión muy muy interesante una reunión en la que obtuvimos varios puntos de acuerdo sobre la estructura y la logística que vamos a utilizar para cada una de esas campañas Con la campaña se busca que los actores viales entiendan que la mayoría de los accidentes se producen por descuido o por no acatar las normas de tránsito El señor alcalde ha manifestado su enorme preocupación porque se nos han disparado los índices de accidentalidad en la ciudad desafortunadamente y lo que hemos visto es que existe una problemática por la desatención a las normas de tránsito por la incultura digamos el incumplimiento de las normas de tránsito y eso obviamente ha disparado todos los índices que no queremos en nuestra ciudad Esta es una problemática que afecta a Cartago como a la mayoría de ciudades del país Es una problemática a nivel nacional de la Agencia Nacional de Seguridad Vial inclusive ha hecho un énfasis muy grande en todos los municipios del país porque este problema de la accidentalidad ha tenido un incremento enorme sobre todo en el primer semestre de este año y obviamente tenemos que realizar las actividades lo más posibles para prevenir la accidentalidad y a eso le estamos apuntando La campaña será ejecutada por la Fundación Educativa Comunitaria Funedcon Entidad con amplia experiencia en el desarrollo de este tipo de actividades Nosotros tenemos una gran experiencia digamos en el ámbito municipal departamental y nacional y contamos pues con un equipo de personas expertas en el tema expertas en temas de educación vial contenidos digitales para la educación vial y también tenemos digamos dentro de nuestro equipo de trabajo está también un equipo de investigadores que son los que tenemos a disposición para la Secretaría de Tránsito en este caso Las campañas comenzarán a partir del primero de septiembre y se extenderán hasta el mes de diciembre La Secretaría de Tránsito como tal ya tiene digamos las líneas estratégicas que vienen desde el plan de desarrollo y nosotros la misión que nosotros tenemos es brindar un acompañamiento y un apoyo profesional técnico para llevar a cabo estas actividades es decir con base en lo que ya está planteado nosotros venimos es como aterrizar esas ideas y a reorientarlo digámoslo así para poder tener un impacto en la comunidad del municipio y que podamos en estos cuatro meses que se va a desarrollar el proyecto tener un impacto positivo pues con la población en general Principalmente se intervendrán algunos sitios de mayor accidentalidad que ya han sido definidos previamente Sí o sea eso es parte digamos que del análisis y del diagnóstico que se hizo con el levantamiento de una información previa que es donde se tienen identificados unos puntos críticos de accidentalidad del todo de alta accidentalidad y la idea es que por las recomendaciones del alcalde Víctor Alfonso Álvarez es darle cubrimiento pues a todas las a todas las comunas es decir la intervención se va a hacer presencialmente en las siete comunas y en los puntos pues que ya están identificados de alto índice de accidentalidad Gracias por continuar con Noticias CNBC El pasado fin de semana Noticias CNBC estuvo acompañando la vitrina empresarial que se desarrolló en zona rural del municipio de Obando dentro del programa Sena Emprende Rural En la vereda El Pleito de Obando se llevó a cabo el pasado fin de semana la vitrina empresarial en la cual diferentes unidades productivas que son apoyadas por el programa Sena Emprende Rural expusieron toda la variedad de productos y sus derivados con los que ayudan a la sostenibilidad alimentaria de sus familias y a surtir los pequeños mercados de la región Sena Emprende Rural es un programa que promueve la generación de ingresos para los productores campesinos a través de proyectos de emprendimiento Claro que sí el potencial agrícola de Colombia es inigualable no solo nombrando Latinoamérica sino yo creo que a nivel mundial cuando hablamos de la capacidad agrícola y el potencial territorial por todas sus condiciones altillanura topografía capital humano variedades especies ideas de negocio por supuesto todo hace parte un convenio un compendio de potencialidades que hacen que Colombia y sobre todo el norte del Valle del Cauca y el Valle del Cauca pues sean esa despensa agrícola y por ser esta despensa agrícola pues debemos enfocarnos en esto que es nuestra base en la parte agrícola lo que sostiene nuestra economía palabras más palabras menos El programa SENA Emprender Rural es apoyado también por la administración municipal de Obando y otras entidades del sector que contribuyen a mejorar la producción agrícola de la región Consideramos que una de las prioridades que ha tenido esta administración municipal tiene que ver mucho con la parte agropecuaria agroindustria y aquellos productos de transformación queremos nosotros llegar a que estos grupos de personas en este caso aquí en esta asociación que estamos a su propio norte es una asociación de la mayoría de mujeres emprendedoras pero queremos también capacitarles queremos también que ellas puedan conocer más del producto y a dónde se puede llevar este producto y eso es lo que ha hecho la administración municipal teniendo esos convenios con esta institución o entidades como el SENA algunas universidades porque queremos que nosotros las personas realmente se capaciten tengan los materiales los insumos y la maquinaria necesaria para que puedan llevar su producto a un valor agregado ¿cuál es el valor agregado? que se pueda transformar que no solamente vendan la guayaba sino que saquen de allí los derivados de la guayaba y porque no pensan más adelante a futuro poder exportar hacia otros países o en su defecto acá mismo en Colombia yo creo que agradecemos mucho esta invitación que nos hace la comunidad del municipio de Obando y la alcaldía municipal porque como usted lo dice es una muestra de todo lo que es esa fuerza microempresarial tanto del campo como de la ciudad donde están haciendo grandes esfuerzos para sacar sus pequeñas empresas y allí nosotros como banco claro que vamos a apoyarlos vamos a estar donde ellos nos digan y donde nos inviten y definitivamente lo hablamos ahora con la gente de la alcaldía también tenemos que promover mucho de lo que tiene el banco agrario para ayudarlos a ellos estamos presentando la variedad de productos que en esta vereda cultivamos tenemos acá un ingenio que produce panela gracias al señor pues ha dado trabajito por aquí a la comunidad nosotros cultivamos también aparte del fuerte que es la guayaba tenemos aguacate tenemos zapallo cebolla tomate o sea la tierra es muy agradecida y estamos aprovechando el máximo terminamos así esta emisión de Noticias NBC gracias por su compañía los esperamos mañana a partir de la una gracias y feliz tarde para todos nos vemos